La comunidad emiliana agradece infinitamente la construcción de nuestra institución educativa inicial, Emilia Barcia Bonifati, a las autoridades. Este Jardín de Niños, número 87, fue creado en el año 1961, inaugurado sus primeros ambientes el 31 de octubre de ese mismo año y fue ratificado mediante resolución ministerial 636 el 9 de abril de 1962, siendo uno de sus gestores el señor Carlos Mora Parra, alcalde del distrito de Guaral en aquel año, siendo la primera directora la señora Carmen Barrantes de Paredes. Actualmente la dirección de esta institución está a mi cargo. La institución educativa 87 de Guaral adquiere, a través de la resolución directoral número 037 del 7 de febrero del año de 1996, la nominación de Emilia Barcia Bonifati, para recordar y rendir homenaje a Emilia y Victoria Barcia Bonifati, dos destacadas y grandes mujeres preocupadas en organizar el primer jardín de infancia de gestión estatal en el año de 1929. El centro educativo inicial es el más antiguo de la provincia de Guaral, contando actualmente con más de 54 años de vida institucional, bodas de oro. En la actualidad contamos con 22 docentes, docentes actualizadas, docentes comprometidas con el sector educación y acorde con la meritocracia que hoy exigen en el Ministerio de Educación. Tenemos magíster, tenemos doctoras en educación, tenemos un oficinista, tres personales de servicio y contamos actualmente con una población de 554 niños de 3 a 5 años.